Papá, ¿por qué quieres ser presidente? Porque quiero que todos los niños tengan las mismas oportunidades que tienes tú y tus hermanos. Soy Felipe Casta y hoy queremos dar las gracias. Porque en estas semanas hemos tenido la oportunidad de que muchos hayan conocido nuestro sueño para Chile. A días de las primarias presidenciales te queremos hacer una invitación. Queremos que seas parte de la campaña de los invisibles, que quiere devolverle el Estado a los ciudadanos. De la campaña que junto al crecimiento económico propone un proyecto de justicia social para nuestro país. ¿Por qué repetir una receta del pasado cuando existe una propuesta de futuro? Este domingo podemos elegir un Chile gobernado por una nueva generación. Podemos soñar otro Chile, donde un colegio público no tenga nada que enlidiarle a uno privado. Y la delincuencia es una historia del pasado. Donde las personas con discapacidad no son discriminadas. Donde los inmigrantes son bienvenidos. Un país sin populismos ni superhéroes. Porque somos la única candidatura por un proyecto de justicia social. Que ponemos a los niños primero en la fila. Porque hacemos visibles a los invisibles. Este domingo hagamos historia. Cambiemos al gobierno de los mejores por el gobierno de todos. Saquemos a los operadores políticos del Estado. Este domingo, digámosle no a los corruptos. Este domingo, hagámosle un reconocimiento al esfuerzo de la clase media. Votemos por las pymes y por los emprendedores. Apoyemos la igualdad para todos los niños. Hagamos de la calidad la prioridad en educación. Para que Chile sea más inclusivo y justo. Trabajemos juntos, con la fuerza, la creatividad y la responsabilidad de cada familia, de cada madre, de cada trabajador, cada artista, cada estudiante, cada emprendedor. ¿Por qué esperar para mañana el Chile que queremos hoy? Ese Chile es posible. Y es posible votar por él. Este domingo, votemos por convicción, no por conveniencia. Este domingo, 2 de julio, vota por la fuerza de las ideas. Felipe Kast, vota A2.